Esta es una producción de Grupo Fórmula. La lista de juegos disponibles. Bueno, este video, para quienes nos ven en televisión, es este video y le platicamos a la gente de radio. Lo pasamos ayer aquí. Lo que sucedió hace, decías ayer, hace dos días. El lunes en la noche. El lunes en la noche, en una cancha de fútbol, en la alcaldía Escapotzalco, Ciudad de México, entra un tipo, aparentemente, pues ahí sacó una pistola, dispara. Bueno, pues hace un relajo. No aparentemente, saca una pistola y dispara. Y dispara. Bueno, esto obviamente ya estaba en investigación. Por ahí decían, pues es que hay varias versiones. Pues la versión es esa, lo que se ve en el video, ¿no? Informa la Secretaría de Ciudad Pública de la Ciudad de México. Y leo, dice, derivado de los trabajos de investigación de inteligencia y seguimiento tras los hechos ocurridos el 4 de octubre, precisamente donde una persona resultó lesionada en una pierna por impactos de arma de fuego, mientras se realizaba un partido de fútbol en una cancha ubicada en la colonia Unidad Habitacional El Rosario, en Escapotzalco, de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, desplegó este diapositivo de búsqueda. A través del análisis de cámaras de vigilancia de la ciudad, se identificó un vehículo color gris que fue visto en el lugar antes del evento y en el que se le dio seguimiento un logo del reporte de disparos al interior del campo de fútbol. Se alejó del punto alta velocidad, por lo que se incrementaron las vigilancias, bueno, fijas y móviles en las inmediaciones de este sitio. Fue así que la noche del día 6, o sea, anoche, durante un recorrido de prevención del delito en la calle de Herreros, esquina Andadornes, Agualcóyotl, en la colonia Rosario de esta alcaldía, Escapotzalco, los policías de la Ciudad de México detuvieron, bueno, tuvieron contacto primero con el automóvil, en fin, detuvieron a tres personas, ahí estamos viendo a los detenidos, por lo pronto, 30, 30. Allá hay tres detenidos. Tres detenidos, Ciro, pues ya relacionados, porque además hay testigos que vieron a estas personas, precisamente en este campo, no detalla el comunicado si uno de estos tres, pues fue el que disparó, pero pues ya estaban detenidos tres relacionados con este hecho del día 4 de octubre. Israel Aldave, buen día, Israel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.